Buenas, pues hoy es viernes 7 de julio, mañana 8 de julio, sábado 8 de julio, si hay taller de bonsai, ¿vale? Si hay taller de bonsai, es que lo estáis preguntando, atención al cliente, si hay taller de bonsai. ¿Qué hay que hacer en el taller de bonsai de mañana? Lo que queráis, podéis traeros vuestros arbolitos, podéis traeros vuestras cosas, pero para la gente que venga a trabajar aquí con los árboles de aquí, lo siento vidas mías, pero toca limpiar sonares. Mira, se ha caído esto, es que se está levantando un poco de vientecito, un segundo. Corazones, hay que terminar de limpiar los sonares, es un trabajo que hay que hacer, pero tiene una compensación muy bonita. ¿Veis? Estos están limpios ya, por aquí. ¿Ves? Que se ven los troncacos. Pues hay una compensación muy bonita, y es que cuando terminemos de limpiar todos estos sonares, yo me pondré también a limpiar sonares. Entonces, cuando terminemos de limpiar los sonares, vamos a empezar a hacer un trabajo muy bonito, así que con triante terminemos, antri empezaremos. Y es que cuando terminemos de trabajar los sonares, de limpiar los sonares, vamos a empezar a trabajar en estos olmitos mini bonsai, súper retorcidos. Vamos a empezar a... bueno, las curvas ya están hechas en la mayoría, no en todos, están hechas en la gran mayoría, y vamos a empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, qué ramas hay que dejar, cuáles ramas no, a darle un pequeño alambradito inicial, a seleccionar ramificación, cortar o no ápices de sacrificio. Va a ser un aprendizaje muy bestia, de un tamaño que a mí me gusta mucho, que van a ser los shogin y mini bonsai, así como súper retorcidito tu muelle, en verdad. ¿Vale? Pues lo he dicho. Bueno, y esto también hay que hacerlo, todo esto son para hacer mini, estos son taxolins, no. Ay, siempre se me cruza el nombre de este árbol. Alisos, muchos alisos, hay alguna gervillea, hay algunas cositas así guay. Y ya está, tío, ya está. Mira cómo está la acacia esta. Es una bestia. Estoy loco por cogerla ya y trabajarla. Vale, bueno, pues mañana sí hay taller. Estaba por aquí limpiando, haciendo mis cosas. El viejo truco del palo, que no encaja bien, porque tiene mucha holgura, meterlo en el agua para que se hinche y que no se salga más. Porque es que se salía. Creo que se va a seguir saliendo. Creo que lo saca demasiado pronto. Nah, ya coge bien. Es que se salía el palo. Eso es muy de campo, lo de coger la soleta y meterla en el agua para que se hinche y no se mueva. Pues así. Puse el otro día el agüehuete aquí. Ahora con el verano está tirando la hojilla vieja. ¿Veis? Eso lo hace. Pero brotando de maravilla por las puntas. Que por cierto, que por cierto, se va a quedar ahí. Pero estaba pensando incluso en plantarlo en el suelo. Igual es peligroso con esas raíces teniendo el pozo ahí. Y que por cierto, tengo aquí un esqueje del agüehuete. El único que me salió bien. Y está tirando para adelante de maravilla. Mira qué guay. Le tengo puesto ahí su cacharrito con agua. Para que esté siempre inundado. Es el único. Hice 104 esquejes. Y es el único que me... Bueno, me salió este. Y otro que le regalé a Jesús el Mire. Y esto que no es de bonsai, pero me hace casi más ilusión que un buen bonsai. Es la patatita esta de Canarias que me regalaron para hacer el mojopicón. Que el otro día la planté aquí. En el macetón este. Y ha sido plantarlo y ponerse gigante. Súper guay. ¿Eh, Chari? Pues eso. Ahora está aquí. En esta maceta gigante para que haga papitas. Ya las germinamos en la maceta chica. Para que eche las raíces y el brote verde. Y ahora que está aquí, pues ya se está poniendo grande. Pues nada, lo dicho. Quien quiera puede venir con su arbolito, por supuesto. Y yo estaré limpiando sonares con todo el mundo. Y cuando terminemos los sonares, que seguramente no será mañana, pues nos ponemos ahí. Mañana, 8 de julio. El último taller que hago con 44 años. El domingo, 9 de julio, cumplo 45 años, señores. Voy a deciros una cosa. A los que pensáis que la edad que sigo cumpliendo años. Puedo afirmar y firmar ante notario. Este domingo voy a cumplir 45 años y estoy, sin lugar a dudas, en la mejor etapa de mi vida. Y no hablo de la etapa en la que gano más dinero, ni en la que hago más ventas, ni en la que tengo más éxito, ni en la que más gente me reconoce en la calle. Estoy en la etapa mejor y más feliz de mi vida. Un abrazo y nos vemos el sábado.